como te gusta la lluvia ya tengo que darle aparte de la buena noche el agradecimiento porque es uno de los primeros con los primeros coros con mani lara la cuenta con el show que hicimos en blanco y negro y me encantaba cuando me sorprendí como te gusta la lluvia y estoy subiendo como la espuma quiero decirle que fue un gran show en blanco y negro que bueno vamos casi mil y pico de personas no es increíble y luego no cuenta que la gente que te hiciste con el dinero cuando una casa de zapatos más de 15 mil pesos y cuando 15 mil pesos me llevé para españa otra vez tuve tres meses y lo cepillé y los tres meses pero qué bonito poco libertad y fue un momento además estaban haciendo un programa y yo tenía un lugar en miami que se llama casa cañí todavía y yo le dije que mira ya yo no puedo más yo llevo cinco años siendo viernes sábado y domingo coño ven para acá tíramo un cabo y a los sábados tú es el día más que la gente va yo hago los viernes y los dos hacemos el domingo me dice cuando tú cobra no me infle ni nada cuando tú cobras de verdad cuando tú cobras cuando tú cobras de verdad allá por una actuación no se queda por abajo no me va a inflar no se va a inflar yo cuando eso en la vida real cobrar 300 euros por los shows los 600 ya yo estaba más o menos ya estaba subiendo de categoría hay que decirle a la gente con la compañía de comedia que estaba trabajando con fila 7 y yo le digo bueno no 600 y me dice yo te voy a dar dos mil por actuación pero tú me dijiste que yo iba a trabajar los sábados y los domingos contigo no también y entonces era yo cogía tenía en el apartamento porque también me metió apartamento yo soy hijo de soltero un apartamento con dos cuartos con que mira lo que cuenta igual entonces yo me apartamento la primera vez que tú fuiste a comprar las cosas del apartamento a llenar el carrito como los dos como los dos y te voy a comprar las cosas y él me dice hecha esto y yo decía ay dios mío y compra el carrito él empezó a comprar todo casuelas y todo y entonces claro yo 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 estaba ayudando eran unos carros y era y había un señor atrás que le dijo para mí una de las cosas más geniales y el mundo le dijo esto no se acaba y esto no se acaba yo compré de todo yo lo miro a ti yo coño es verdad no no es decir va a ver hoy va a ser frijoles arroz todo el compró todo frijoles arroz carne por punto era todo todo para que no se acaba eso yo tenía una sábana todo de leopardo yo también tengo que decir que el primer role me lo regaló él porque no vamos a hablar de un solo lado pero los dos nacimos el mismo día y entonces yo fui con una botellita tú sabes le dije oye mira coqui este regalo por tu plan yo también tengo uno para ti y me dio un rol y ahora sí se jodió y ahí me había regalado un rol y ahí me había metido una cadena muy bonito y cuando uno lo cuenta desde porque después haberle paso por la televisión la radio las cosas de este medio que a veces en fin pero sobre todas las cosas yo siempre digo que lo más importante es que respira y sobreviva la amistad y tú eres un hombre el cual le das un valor a la amistad que es para respetar porque tú eres una persona que se lo pone por delante siempre y además como hombre que te tengo mucho respeto por eso por cómo has enfrentado la vida y todas las adversidades y no fue nunca un error porque tú venías de una lucha porque tú saliste a luchar yo salí a luchar la verdad y yo decía si este negro está luchando en españa aquí se come esto y te lo has comido mira hoy la radio cuando yo te vi implantado yo sentí tanto orgullo por la historia que se estaba contando como por verte pero sabes que yo siempre lo digo donde quiera que me paro no es lo mismo llegar bien guiado o sea estamos pasando están pasando los años manos ya estamos envejeciendo que los negros envejecemos bien a mí esto me ha tocado gordura que los blancos envejecen como una fruta orgánica tú sabes como una fruta orgánica que el lunes está fresco pero el viernes ya está arrugada qué feo comentario en pleno agosto empezando agosto qué feo comentario yo que quería más para el vino no qué feo comentario qué feo comentario qué feo comentario qué feo comentario